La avenida de la Constitución se ha convertido en el centro de las conversaciones tras su inauguración. Losetas rotas y un firme lleno de parches que muestran una obra que ha costado más de 1.400.000 euros, hecha a toda prisa y sin ningún tipo de previsión. Desde el día de la inauguración hay operarios municipales trabajando para arreglar las roturas y deficiencias, tales como setos, flores, roturas de losetas y juntas mal enlazadas. Estamos todos ilusionados porque recuperamos espacios públicos para el peatón. El concepto es genial. ¿Qué pasa? Que nos faltan los árboles que talaron, que talaron o que trasplantaron, pero en verdad no hemos visto que tengan ninguna ramificación, es decir, nos damos por muertos. Hemos contratado un informe para ver en qué estado están las melias que trasladaron. Por un lado los árboles que nos faltan y por otro lado la chapuza, la pésima calidad del material y el mal acabado. Está todo lleno de grietas, todo parcheado, los acabados son bastante malos. Muchos de los vecinos y transeúntes de la zona se quejan también de la falta de espacios de sombra. ¿Pero qué opinan de la peatonalización de esta avenida? Con el arreglo que han hecho, fatal. Es una chapuza, como casi todas las obras que hace el ayuntamiento. Empieza, las anuncia a bombo y platillo y luego es una chapuza de obra, un pavimento roto, un pavimento que se ensucia, fatal. Está chula porque se ha dado un paseo chulo, pero yo creo que no necesitamos tanta zona peatonal, creo. Pues yo opino todo lo contrario. Yo creo que todo lo que sea peatonalizar para hacer las ciudades más sostenibles y con menos tráfico, yo creo que eso es bueno para la ciudad. Me parece bien, yo no lo había visto hasta ahora. Lo único que veo es que el material parece ser no de muy buena calidad. Sí, bueno, pero eso son lo típico de las obras, que nunca terminan, ¿no? Que deberían de planificarlas bien para una vez que esté puesto no tengan que volver a levantar. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pero bueno, que bienvenido sea el centro peatonal. Yo la he visto ahí arriba, enfrente de la cafetería, ya hay losas levantadas y aguanta el primer día ya. A estas quejas se une también la gran cantidad de obstáculos que hay en la vía y el temor a que las cafeterías y terrazas inunden por completo la calzada.